Hoy también entrevistamos a la nominada mejor actriz de reparto a Marina de Tavira, quien se deshizo en halagos para el hombre que creó todo este asunto, el gran Cuarón. Amigos de primera mano, estamos con una mujer que vaya que la está armando a nivel internacional, después de, como se dice en México, picar piedra durante muchos años, se están dando muy buenos resultados ahora, nominada como mejor actriz de reparto, Marina de Tavira, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de platicar contigo. Muchísimas gracias por este espacio. Platícanos en qué momento de tu carrera llega este proyecto de Roma y sobre todo una consecuencia de esto, que es la nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Todavía lo dices y me sorprende. Pues llega en un momento, creo que interesante, porque realmente me siento muy contenta y muy satisfecha de lo que ha sido mi vida como actriz. Creo que he hecho las cosas que he querido. De pronto, la verdad es que no es que estuviera esperando que algo así sucediera en mi vida, o justamente buscando un reconocimiento o buscando un éxito. Simple y sencillamente, al hacer lo que más amo en la vida, de pronto sucedió algo así. ¿Qué opinas de Alfonso Cuarón? Yo digo que es mago, que es mago, que se necesita ser mago para poder poner todos los elementos y después que la vida surja de esa forma como él lo logró. Y también creo que ha sido muy generoso al compartir una experiencia tan, tan, tan personal, saberla plasmar y después hacer que esto detone las memorias de gente alrededor del mundo. Yo creo que es un artista. Marina, ¿qué opinas de todas estas actrices, actores, que ponen de pronto el dedo en la llaga cuando un mexicano alcanza un logro como este, el que tienes tú, el que tiene Yalitza, y que ponen en duda muchas veces que ustedes puedan alcanzar una cosa de estas? Pues mi experiencia en este caso, en este momento, ha sido todo lo contrario. He recibido una cantidad de cariño y de porras de mis compañeros actores como nunca. De veras, y las siento muy, pues muy netas. Qué padre, qué padre, sensacional. Estamos muy contentos. Es motivo de orgullo de todo el país esta película y estas nominaciones. Y fíjate, Gus, pero las cosas se pusieron muy emotivas cuando habló de su madre y de su papá, este último, Juan Pablo de Tavira, que fue asesinado en el año 2000. ¿Quién le dedicas tú a esta nominación? ¿Y a quién se lo dedico? Lo he dicho a mi mamá, porque es la mujer en la que me inspiré para ser este personaje. Por supuesto, en primer lugar a Cristina Orozco, que es la mujer de la vida real en la que está inspirada, es la madre de Alfonso Cuarón. Y después a mi mamá, porque esa fue mi inspiración personal para poder llegar a Sofía. ¿A tu padre? A mi padre le dedico todo, siempre. Siempre, mis funciones, cada vez que voy a hacer un estreno, porque él quería ser actor y él vio pocos de los trabajos que hice como actriz. Entonces, no le tocó ver ya como el desarrollo de mi vida como actriz. Y cada vez que doy una función, cada vez que estreno, hablo con él. Me imagino que esto, por lo que veo, te conmueve pensarlo así, ¿no? De que él justamente está contigo también disfrutando de este éxito. Pues sí, me encantaría que pudiera ver este momento, pero espero que sí lo vea. Y también siento que de alguna manera yo realicé un sueño que él tenía. Porque él, aunque siempre hizo teatro, yo estuve involucrado con el teatro, sobre todo el teatro penitenciario, esas ganas de ser actor de alguna manera se realizaron en mí. Padrísimo, qué emoción que cada vez que estás frente a una cámara o te usas a una tabla teatral, tienes a quién dedicarle tu trabajo, ¿no? Que es alguien que está ahí arriba cuidándote. Felicidades. Marina, no mirá al Oscar como mejor actriz de reparto. Ahí la veremos el 24 de febrero. Oye, más adelante. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.